¿Cómo están a esta hora las vías de Cali? Siete de la mañana, dos minutos, para que ustedes tomen la ruta que más les convenga. Vamos a saludar entonces, Gigi, a esta hora de la mañana a William Bermúdez en el Centro de Gestión de Movilidad, que tiene justamente esa información. William, hola, buenos días, ¿cómo está? Cuéntenos, por favor, ¿cuál es el punto en este momento más congestionado en la ciudad? Y bueno, ¿qué día, qué día mejor debemos evitar sí o sí? Disciplina, prudencia, cortesía, pues buenos días, Estefanía, Gigi, y a toda la mesa de trabajo y principalmente a todos nuestros televidentes. En estos momentos tenemos una complicación importante de un siniestro vial sobre la calle Novena, a la altura de la carta cuarenta y dos. En este sector se presenta un incidente con lesiones personales, producto de una colisión entre un motociclista y un automóvil. Ya las autoridades están en sitio, fue sobre la calzada izquierda. Las personas que vayan a hacer uso de esta vía de la calle Novena, recomendamos la calzada derecha o en su defecto hacer uso de la calle Quinta, que por el momento no presenta inconvenientes viales. Tenemos otro evento sobre la zona oeste, principalmente, en el sector de la carrera cuarta y la carrera primera. ¿Qué sucede en este sector? Se presentó un siniestro vial, producto de la colisión de un motociclista igualmente. Esto genera que el tráfico sobre el río a la altura de la calle Quinta, carrera cuarta y carrera primera presente tráfico lento en el momento. Ya las autoridades se están retirando. Observen ustedes alrededor del Hotel Inter lo que sucede en este momento. Se está regulando para garantizar la seguridad vial. Esto genera también un tráfico lento a la salida del sector de Montebello y el Aguacatán para llegar al sector de la portada del mar. Como siempre, las autoridades se están regulando para garantizar la seguridad vial. Damos recomendaciones especiales, manejo de tiempo. Por favor, establezcan su ruta de una manera segura para garantizar sus desplazamientos. William, ¿qué va a pasar hoy en el Parque del Perro? Un servicio especial, tengo entendido. Sí, Gigi. Eso es importante y también va a afectar en estos momentos la carrera 34. La carrera 34, calzada izquierda. Se está interviniendo por orden del señor alcalde. Hay que retirarnos unos elementos. Hay una intervención interinstitucional acompañada con organismos de control. La Secretaría de Movilidad, Secretaría de Seguridad y Justicia, Planeación y otras entidades se van a retirar esas materias instaladas. Se ordenó hacer un diseño vial y restablecer como estaba anteriormente esta vía. De manera que, por favor, recomendamos tener en cuenta esa situación. La Secretaría de Movilidad. ¡Gracias!